Los perros forman parte de la vida humana desde hace siglos. La mayoría de nosotros incluso los tenemos como compañeros y como parte de nuestras familias por su lealtad. Pero por muy amigables que nos parezcan, algunos pueden ser bastante peligrosos. Algunas razas de perros se crearon y entrenaron para ser brutales asesinos. Estas razas gigantes y musculosas son capaces de arrancar partes de humanos y de animales por igual y lo hacen sin sudar. Si estás pensando en tener un perro como compañía tienes que quedarte hasta el final del vídeo porque debes saber lo peligrosos que pueden llegar a ser algunos de ellos. Estas son las 10 razas de perros más peligrosas del mundo. Algunas pueden incluso llegar a vencer a un animal salvaje. Número 10. Pitbull. Los pitbulls son tan agresivos que en bastantes ciudades han prohibido tenerlos como mascotas y animales de compañía. Su historial de ataques a personas es lo que ha generado una reputación que les precede. Estos perros tienen una fuerza media de mordedura de unos 230 PSI, suficiente para arrancar carne y llevar a cualquiera al hospital durante unas semanas. Tienen una altura de 46 a 48 centímetros a la cruz y un peso de entre 25 y 30 kilogramos. A pesar de ser violentos, los pitbulls son una raza increíblemente leal, fiel y atlética. Los pitbulls se criaban como perros de pelea, lo que explica en parte su agresividad. También son conocidos por su fuerza y energía. Pueden volverse extremadamente feroces si se les maltrata o se les obliga a actuar de determinada manera. Aunque los pitbulls solo representen el 6% de la población canina, según estadísticas del Centers for Disease Control and Prevention, son responsables del 68% de los ataques de perros y del 52% de todas las muertes relacionadas con perros desde 1982. Por eso lo más seguro es mantenerse alejado de ellos. Número 9. Rottweiler. Los Rottweilers se han ganado una mala reputación por morder a la gente y no soltarla, que es parte de la razón por la que también están prohibidos en muchas ciudades y pueblos, como Walkerton e Indiana. Los Rottweilers son una raza de perro a veces tan peligrosa que ni siquiera los animales salvajes se meten con ello. Ha habido casos en los que estos perros se han enfrentado a coyotes, imponiéndose con autoridad sobre ellos. Son tan fuertes que pueden morder y arrastrar a una persona a cientos de metros, que es exactamente lo que le ocurrió a un hombre de 22 años en la India. Ese pobre hombre terminó con múltiples puntos de sutura y una intervención quirúrgica para poder recuperarse del ataque. Los Rottweilers son así de fuertes y musculosos. Un macho adulto medio pesa entre 40 y 50 kilos y mide de 61 a 69 centímetros de altura de cruz, pero se han registrado casos en los que machos adultos llegan a pesar hasta 60 kilos. Tiene una fuerza de mordida de 328 PSI. Al igual que con cualquier otra rata, si un Rottweiler es maltratado y abusado de alguna manera, puede llegar a ser incontrolable y peligroso, añadiendo más a la lista de razones por las que nadie debe meterse con ellos. Número 8. Bull Mastiff. El Bull Mastiff es una raza de perro originaria de Gran Bretaña, allá por finales del siglo XIX, y se especula que procede de un cruce entre el Mastiff inglés y el Bulldog inglés. Se trata de un animal de aspecto imponente y disuasorio, de buenos huesos, pecho ancho y profundo y espalda potente. Tienen un pelo corto y fácil de mantener. Los colores del pelaje pueden ser leonado, marrón rojizo o atigrado. La altura de los Bull Mastiff machos oscila entre los 60 y los 70 centímetros y el peso entre los 50 y 60 kilogramos. Posee cabeza tipo cuadrada, vista desde cualquier ángulo, con orejas en V de color más oscuro y preferentemente negras. Sobre la que predomina un morro ancho y de mediana longitud, recubierto de una máscara negra que se extiende hacia y alrededor de los ojos. Su mirada intensa y profunda es un sello característico de su identidad. Por tratarse de un animal que suele aceptar las órdenes de todos los miembros de la casa, incluso de los más pequeños, esto facilita su convivencia con la familia. Pero claro está, siempre puede haber excepciones o algún desencadenante que cambie eso. Número 7 Doberman Los Doberman siempre han sido estereotipados como una raza de perros muy agresiva y peligrosa. Y hay una buena razón para ello. Su actitud intimidatoria y agresiva hacia cualquier cosa es lo que los hace especialmente impredecibles. Esta raza es famosa por ser responsable de una muerte por mordedura de perro al año durante nueve años seguidos. Esto ha hecho que los Doberman tengan una mala reputación en el mundo canino. Otra razón por la que estos perros dominan lo que sea que decidan atacar es su tamaño. Los machos de esta raza crecen hasta los 65 centímetros de altura en el hombro y pueden pesar entre 35 y 45 kilos. También cuentan con una poderosa mordida de 300 a 320 PSI. Si no se crían correctamente estos perros pueden volverse excesivamente agresivos, destructivos e inmanejable incluso para los adiestradores más experimentados. Los Grandanes, también conocidos como el poderoso Apolo, son los gigantes del mundo canino. Es una raza de perro de trabajo creada hace menos de 400 años en Alemania, cuando se utilizaban para cazar jabalíes. Con una altura de entre 70 a 80 centímetros y un peso de entre 45 a 80 kilogramos, los Grandaneses suelen sobresalir por encima de las otras razas y tienen una fuerza de mordida de 228 PSI. Parece poco para su gran tamaño. Su tamaño es suficiente para infundir miedo a cualquiera. Al igual que otras razas gigantes, la esperanza de vida de estos perros tiende a ser más corta que la de cualquier otro ser de la casa. Son capaces de devorar con poco esfuerzo al mayor de los animales.